El IBEX se empieza en diciembre con dudas. El selectivo español ha caído un 1,2% hasta los 10.085 puntos, es decir, por debajo del nivel de los 10.100. Ha sido su mayor caída diaria desde el pasado mes de octubre. El selectivo se ha visto sobre todo afectado en los últimos momentos por una noticia procedente de Estados Unidos. El ex consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, está dispuesto a declarar contra el presidente del país, Donald Trump, en la investigación relativa a la posible injerencia de Rusia en la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Esto puede suponer una inestabilidad en la política estadounidense, lo que nos gusta a los mercados. De vuelta al IBEX, las caídas han estado encabezadas otro día más por Indra, que ha bajado más de un 4,3%. Le han seguido CaixaBank y Banco Santander. También el resto de bancos, que tienen una gran importancia en el IBEX, han cerrado en negativo esta sesión. De hecho, sólo cuatro empresas han logrado terminar en verde este viernes. DIA, Inmobiliaria Colonial, Arcelomital y Avertis. En el mercado continuo, Horizon ha sufrido una corrección después de dos días de ganancias. En cambio, la constructora SACIR se ha disparado más de un 5,6%. Por último, mencionar que el resto de bolsas europeas también se ha visto afectadas por las noticias de Estados Unidos. De hecho, esto también se está anotando en estos momentos en Wall Street. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.